Mientras duró tu ausencia. Capítulos 1 y siguientes. Dedicatorias a mi tía Vicenta y a su hija. Os envidio. La verdad se corrompe tanto como la mentira, como el silencio. Marco Tulio Cicerón. Año 106 a.C. Escritor, orador y político romano. Primera parte. Los orígenes. Y así vamos adelante. Botes contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado. Cita de Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense. 1896. Capítulo 1. No me quitaréis a mi hija. Malditos seáis todos. Ojalá os lleve el diablo. Sucios bastardos. Malditos. Arderéis en el infierno si os atrevéis a dejarme sin mi bebé. En la calle Manuel Candela de la capital valenciana, en un sencillo chalé estilo mediterráneo, unos gritos desgarradores y desesperados rebotaban contra las sucias paredes del paritorio, rompiendo el silencio sepulcral de la fía noche. Sor Carmen asistía al nuevo nacimiento con la misma calma con la que 10 años antes había negociado la compra del edificio que iba a albergar la casa cuna Santa Isabel. Señor Crespo, qué alegría verle. Ya me dijo Sor Nieves que usted nos iba a conseguir algo muy bueno para desarrollar nuestra humilde obra de amor caritativo en la ciudad. Efectivamente, madre. Y tengo algo magnífico. Antonio Crespo era un hombre corpulento y calvo, en permanente estado sudoroso y con un puro a medio consumir, colgando siempre de sus carnosos y ulcerados labios. Era la viva imagen de la dejadez y un reflejo físico de todos los vicios que puede tener un hombre. Amigo de influyentes falangistas, primo lejano de militares de alto rango y compañero de cartas y whiskeys del propio arzobispo de Valencia, dominaba el sector inmobiliario local, llevando a cabo las transacciones de las fincas, pisos y terrenos más importantes de la ciudad y pueblos cercanos. Se encontraban en el pequeño piso que las hierbas de la pasión tenían alquilado en esos momentos en un barrio céntrico de la capital. La decoración era austera, presidida por un enorme crucifijo en el centro de una pared desnuda y descolorida. La inmensa ventana estaba cerrada pese al calor de ese mes de junio y tenía los visillos echados para evitar los indiscretos cotilleos de los vecinos. Las monjas y sus insondables misterios, pensó Antonio, siempre ocultándose del exterior, siempre rodeadas de ese halo de misterio divino. ¿No sentirán? ¿No desearán? ¿Qué placeres reprimidos se esconderán bajo esos hábitos? Crespo no se encontraba cómodo entre las paredes de lo que constituía la estancia principal de las monjas. Algo en el ambiente le repelía y quería acabar con el trámite pronto. Tenía otros asuntos mucho más placenteros que despachar. Sí, madre, prosiguió Crespo. Les he conseguido un chaletito muy mono y espacioso en la calle Manuel Candela, al lado del Hospital de la Salud, que está regentado por la Congregación de las Hermanas de la Caridad. Es un hospital muy piadoso, de prestigio y... Sí, sí, lo conozco, don Antonio, interrumpió el sol Carmen. Y conozco a las Hermanas de la Caridad muy bien. Su congregación la fundó la Beata María Raffles. El nombre completo es Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Hacen una labor muy piadosa estas monjas, a las que tanto queremos y con las que nos encanta colaborar. Me imagino, rebelde madre, apuntó Crespo con cierto tono condescendiente. Sí, imagina bien, nuestra casa cuna ha de estar necesariamente próxima a un hospital acreditado, pues aunque los niños nacerán en nuestro paritorio, siempre puede haber complicaciones sobrevenidas y desagradables, y necesitamos tener a mano un hospital donde trasladarnos con urgencia si algo le pasa al bebé. O a las madres, apuntó Crespo. Bueno, señor Crespo, las madres están en un plano secundario. ¿Qué quiere que le diga? Crespo funció el ceño algo extrañado y se revolvió en su silla. Son mujeres pecadoras, que han fornicado fuera de la santa institución del matrimonio, y no se merecen demasiadas consideraciones ni cuidados. Bastante hacemos con atenderlas y procurar que sus bebés sean acomodados en familias más rectas y puras. Por supuesto, madre, lo importante son los bebés, almas sin pecado e inocentes, dijo Crespo. Además, claro está, el tema del dinero. Por los bebés, si es que se obtiene algún donativo, claro. Sor Carmen levantó la vista ofendida. ¿Qué insinúa, señor? ¿Que queremos vivos a los bebés por el dinero? Vamos, caballero, no me ofende. Nos preocupan esas almas huérfanas de padres llenas de pecado por la sangre transmitida. El dinero no importa. Ya, pensó cínicamente Crespo. El dinero no te importará a ti, vieja jarpía, pero de alguna forma vas a tener que pagar mis servicios y el alquiler del chalé que te he buscado. Discúlpeme, madre, contestó finalmente. Sé que sólo aceptan donativos de los padres que adoptan a las criaturas abandonadas. No lo decía con mala intención. El lugar, como le digo, es ideal para su obra y les he conseguido muy buen precio. 200 pesetas al mes, todo incluido. El propietario, íntimo amigo mío, es una persona muy cercana al arzobispo. La monja la miró recelosa y cayó unos segundos, al tiempo que le servía un poco más de achicoria, ese sucedáneo del café tan habitual en los duros tiempos de posguerra. Está bien, dijo Sor Carmen. ¿Dónde dice que está el chalé? Camino del mar, en una calle perpendicular a la avenida del puerto. La avenida del doctor Manuel Candela. Está en el número 15. ¿Les gustará? La monja suspiró con aparente resignación. De acuerdo, iremos a verlo mañana. Tenemos ganas de instalarnos de forma definitiva. No podemos seguir dando tumbos y hay mucho que hacer en esta pecaminosa ciudad, ahora que ha cambiado la guerra. Además, lo de estar cerca del mar me gusta. Creo que estaremos mucho tiempo allí. Será voluntad de Dios. El chalé se encontraba a medio camino entre el centro de la ciudad y el mar, en torno a las principales vías de acceso a los barrios marineros de la urbe, el Cabañar, la Malvarrosa y el Cayamelar. La construcción era austera, compuesta por dos alturas. En la planta baja se encontraban los servicios comunes, el despacho de la madre superiora y una pequeña y acogedora capilla, mientras que en la planta superior se destinaba a los dormitorios, tanto de las chicas como de las propias monjas. Asimismo, en la planta alta se ubicaba el temido paritorio. Era la habitación del miedo, del dolor. Ninguna quería pasar delante de su puerta. Ninguna quería que llegase el momento de ser la inquilina de la misma. Un pequeño jardín, algo descuidado pero bastante frondoso, rodeaba toda la casa. Y algunos frutales y un pequeño huerto hacían las delicias de Sor Carmen y de las cocineras de la casa, que aprovisionaban con ellos en parte la despensa de la casa cuna. La parcela estaba circundada por un sólido muro de unos dos metros de altura, coronado con rejas de hierro y afilados pinchos, que disuadían a cualquiera tanto de incursiones delictivas como de desesperados intentos de huida. Corría el año 1939, como cuando un sonriente y acalorado Antonio Crespo entregaba las llaves del chalé a Sor Carmen y ésta tomaba posesión oficialmente de lo que iba a ser la primera sede estable de la casa cuna Santa Isabel de Valencia. La labor de las hermanas siervas de la pasión acababa de comenzar tras unos muros que rezumarían tristeza y dolor, mientras una niña de diez años chapoteaba descalza en la playa, ajena a unos acontecimientos que marcarían lo peor de su historia. Capítulo 2 Amparo, aquella niña, era una mujer feliz y atractiva que en 1947, con 18 años, sólo recordaba vagamente los sinsabores de la guerra que había golpeado su infancia. Vivía con sus padres unos acomodados agricultores de alboraya dedicados al cultivo de la chufa en una bonita casa de la Malvarrosa comprada gracias al esfuerzo invertido en las prósperas plantaciones familiares. Amparito, así la llamaban todos desde niña, sin que sus rabietas adolescentes hubieran conseguido quitarle ese diminutivo infantil, disfrutaba vagando por los campos de cultivo de su padre en las cálidas tardes de primavera. Allí se relajaba observando cómo el arado apilaba terrones rojizos en los bordes de los surcos y dejándose acariciar los tobillos por las finas plantas de chufa, cuyo color verde intenso le recordaba a los prados de lejanas tierras europeas que tantas veces había imaginado. Amparito había cursado la enseñanza general básica en el colegio de las Escolapias y, acabada su formación, se perdía en ensoñaciones con pretendientes que la cortejaban sin descanso, hasta que uno de ellos le daba una vida llena de lujos, hijos y felicidad. Una tarde de junio, Amparo disfrutaba refrescando sus pies a la orilla del mar, lejos del ruido de la ciudad y de las preocupaciones que atenazaban a la inmensa mayoría en esa época de penuria. A lo lejos, el cielo apagaba su luz y se confundía con el azul oscuro y el misterioso del mar, al igual que lo hacían los pensamientos de Amparo con el entorno. En sí misma, no escuchó unos pasos que, amortiguados por la arena, se aproximaban sigilosos por su espalda hasta que la sombra de un hombre se arrastró por la fina arena blanca y alertó a Amparo, despertándola con sobresalto de sus cavilaciones románticas. No se apure, señorita, se disculpó el hombre. No era mi intención asustarla. No le escuché llegar, dijo Amparo, aún sobresaltada. ¿Quién es usted? Una arrebatadora sonrisa se dibujó en el rostro del hombre y aún nubiló a Amparo. Su corazón empezó a palpitar con más fuerza y pequeñas gotitas de sudor inapreciables a la vista perlaron su frente y su escote. Soy Vicente Sanchís, para servirle. Soy el hijo del dueño de las fábricas de horchata Sanchís y Asociados, de Alboraya. Seguro que nos conoce. Por supuesto, ¿cómo no voy a conocerlos? Contestó Amparo sonriendo. ¿Qué le trae por aquí? ¿Ha venido a ver a mi padre por algún negocio? El apuesto joven soltó una sonora carcajada. No, por favor, los negocios se los dejo a mi padre, de momento al menos. En esta ocasión solo tenía intención de saludarla. La he visto de lejos y me ha parecido que era usted. Es muy parecida a su madre, solo que más hermosa si cabe. Vicente hizo entonces una estudiada pausa y fijó sus ojos en la joven que acabó bajando la vista sonrojada por una mirada cargada de una energía hasta ahora desconocida para ella. Aunque sabía que era guapa no estaba acostumbrada a que un hombre así le dirigiese esos halagos pues alto y moreno Vicente tenía un porte señorial y seguro de sí mismo que unido a la intensa mirada de sus ojos oscuros le hacía dueño de un atractivo que iba a suponer un vuelco en el destino de Amparo. Desde aquel atardecer de junio de 1947 Vicente y Amparo se vieron cada vez con más asiduidad. Sin embargo, por sugerencia de él y contando con el beneplácito de ella que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que le pidiese mantuvieron su relación en secreto por las supuestas incidencias que pudiera tener sobre los negocios de sus respectivos padres. Capítulo 3 Los años habían pasado raudos en el seno de la congregación de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia y Sor Carmen con diez años más empezaba a notar en sus huesos el peso de la responsabilidad de mantener a flote la obra mientras intentaba cuadrar las cuentas de sustitución garabateando y tachando a veces con rabia el galimatías de cifras que bailaba sobre un sencillo cuadernillo. Pese al fin del ateísmo y el libertinaje impuesto por el régimen del general Franco durante esos diez años no había parado de recibir a jovencitas y a veces no tan jóvenes embarazadas de forma no deseada que solicitaban piedad y acogida en su casa hasta el momento de decidir qué hacer con sus bebés. Aunque en honor a la verdad no solían ser las muchachas las que acudían arrastrándose a su hogar sino a sus avergonzados padres convencidos de la necesidad de ocultar el pecado de sus hijas. Cuánto pecado y cuánto dolor penitente se santiguó Sor Carmen tenía que apurarse cuidando bien los gastos e imponiendo austeridad tanto a sus hermanas como a las propias chicas para no ver peligrar el equilibrio de su precaria economía pues vivían de la caridad de los padres que acudían allí en busca de niños y de la de algunos padres de las chicas asiladas que también estaban dispuestos a hacer donaciones o sufragar los gastos que implicaba la manutención de sus hijas. Ciertamente ni unos ni otros sabían que se pagaba por ambas partes. La obra del señor en ocasiones necesitaba alguna mentira piadosa puesto que todo ello era discretamente gestionado con la ayuda de un abogado de cierto prestigio en la ciudad muy relacionado con la burguesía y el clero locales que aceptó encantado el encargo de ayudarlas en cuanto se lo ofrecieron. Era don Juan Escrivá que contaba ya con muchos años de experiencia en la abogacía cuando comenzó a trabajar como contable y jurista para las monjas. Sin embargo don Juan instaba continuamente a sor Carmen a que cobrasen más a todos los implicados en la estancia parto y entrega de los bebés ya que los donativos de los padres de las chicas y de los padres que adoptaban eran hasta ese momento libres y básicamente cubrían los gastos reales de la estancia de alojamiento pero su labor decía el letrado aunque muy piadosa no estaba exenta de gastos y no iba a pasar absolutamente nada si exigía donativos más cuantiosos por esa obra tan social y misericordiosa. Esa mañana de agosto algo agobiada por el estado de sus precarias cuentas Sor Carmen meditaba sobre las palabras de su abogado y administrador quizá tenía razón trabajaban muchísimo hacían un gran favor a todas esas chicas y a sus hijos y sin duda no estaría de más que sacasen algo de beneficio extra de todo aquello en Barcelona su casa matriz lo estaba haciendo desde hacía un tiempo sin plantearse objeciones morales por si su labor era compatible con cierta actividad mercantil que reportase beneficios a su santa congregación desde la finalización de la guerra civil allí habían decidido externalizar los partos en instituciones y hospitales que tenían un acuerdo con las religiosas catalanas pero no eran regentados directamente por ellas incluso la mediación posterior en las adopciones se dejaba en manos de instituciones privadas ajenas a la casa cuna y las monjas de Barcelona poco sabían o eso decían al menos del destino de los hijos de las chicas a las que habían atendido pero en Valencia en cambio habían decidido gestionar directamente todo así Sor Carmen y sus hermanas conocían el origen e identidad de las chicas y se encargaban de atenderlas durante todo el embarazo y parto que salvo complicaciones se producían en una pequeña estancia condicionada como paritorio dentro del propio chalet la gestión de la adopción era plenamente controlada por ellas con la colaboración del letrado Juan Escrivá que además formaba parte del consejo de familia que decidía sobre la idoneidad de los padres que iban a ser adoptantes no obstante ese control total suponía por supuesto más trabajo y más gastos y eran precisamente esos gastos los que aquella mañana nublaban de preocupación la mente de Sor Carmen finalmente Sor Carmen claudicó y decidió aceptar las recomendaciones de su abogado administrador por ello a partir de septiembre de 1947 las hermanas ayudadas por las relaciones de Juan Escrivá y el corredor Antonio Crespo a cambio de comisiones pactadas sobre las donaciones comenzaron una labor intensa por toda la ciudad y fuera de ella en alguna ocasión para buscar mecenas entre piadosas almas católicas temerosas de Dios y con deseos de congraciarse con él para que subvencionasen su misión en la casa cuna Santa Isabel para sorpresa de la propia madre superiora la respuesta fue considerablemente positiva evidentemente los desastres de la contienda civil aún perduraban y la terrible crisis económica en la que se encontraba España aún no se había superado sin embargo eran muchas las familias adineradas que con este tipo de donaciones benéficas veían una excelente oportunidad para acrecentar sus contactos y su posición social gracias a esas donaciones no muy cuantiosas pero sí numerosas la casa cuna Santa Isabel entró en un periodo de cierta tranquilidad económica que permitió que sor Carmen pudiera centrarse más en su labor de captación de chicas embarazadas y en los trámites para encontrar familias adecuadas que pudiesen acoger a los niños entregados por las mujeres de una forma que resultó curiosa la madre superior detectó entre los esporádicos mecenas una característica común ciertamente llamativa la mayoría de ellos eran hombres que además de ostentar por las más diversas razones un poder económico envidiable en aquellos tiempos tenían hijas en edad de merecer obsesionados por el buen nombre familiar y temerosos de la pérdida de la virginidad y de la pureza de sus hijas estos hombres hacían los donativos a su santa casa como para asegurarse la custodia del señor de dios que vigilaría que sus hijas adolescentes no acogiesen la senda del pecaminoso sexo además si en el último término el diablo consiguiese tender a sus niñitas y ocurriese lo peor en forma de embarazo no deseado de alguna forma a cambio de la donación realizada se garantizaban un lugar en esa casa cuna en la que perfectamente podrían ocultar el embarazo entregar al niño recién nacido y tapar así el improbable pero no imposible pecado venidero de sus hijas era como contratar un seguro antiembarazos por si las moscas uno de esos hombres influyentes en la provincia fue Genaro Guarnet propietario de la mayor parte de las fincas de cultivo de chufa en el término de alboraya casado con Amparo Jordá bella señora acostumbrada a la vida de cierto lujo procurada por el éxito empresarial de su esposo tenían una hija Amparito que Sor Carmen supo gozaba de una belleza incluso superior a la de su madre un día de marzo de 1948 el matrimonio acudió a la casa cuna para formalizar la donación donde les ofrecieron un pequeño refrigerio Sor Carmen tenía las manos cruzadas en un gesto de recogimiento y paciencia y trataba de pasar el momento de la forma lo más llevadera posible pues no podía evadirse del todo de la hipocresía de la situación en cambio el abogado que también les acompañaba normalmente en esas ocasiones fumaba casi compulsivamente un habano y parecía disfrutar del momento y de la comisión pactada que ya saboreaba estimada madre superiora dijo Warner muy serio estamos muy contentos de poder ayudar a su congregación en esta santa labor que ustedes hacen en nuestra ciudad como ya les hemos dicho tenemos una hija preciosa Amparito buena y muy decente eso no lo dude pero viéndola entendemos perfectamente el calvario que deben pasar esos padres que se ven obligados a acudir a ustedes solicitando ayuda la monja hizo un forzado gesto de comprensión muy estudiado asintiendo resignada y pausadamente la cabeza por eso madre hemos decidido entregarle estas 20.000 pesetas que hemos ganado con tanto esfuerzo en nuestro pequeño negocio familiar seguro que en sus manos van a ser de gran utilidad y van a ayudar a muchas chicas descarriadas y a sus bebés a encontrar unas familias adecuadas para que los críen y eduquen en la más estricta moral cristiana pobres bebés apuntó la madre casi en un sollozo pobres madres diría yo dijo que han caído en las redes de la carne sin pensar en las consecuencias en qué sociedad vivimos por dios les agradezco enormemente su sensibilidad piadosa y cristiana señores denme el sobre la monja agarró la dádiva que hizo desaparecer al instante bajo su sótana el ambiente aquí está muy cargado no cree don Juan sintiéndose directamente aludido en su falta de fumador desconsiderado el abogado sonrió nervioso y esbozó una torpe moca de disculpa si hermana tiene usted razón contestó el letrado resignado apagando el cigarro en tono al mea culpa este es el único vicio que me queda desde que enviudé en la guerra disculpen señores mi falta de educación no se preocupe don Juan ha sido usted siempre muy amable con nosotros al igual que usted madre respondió Warner nuestro deseo ya está cumplido estamos en paz hemos colaborado en la obra social más piadosa y bonita que podíamos elegir si dijo la esposa es casi mejor que dar de comer a esos pobres y tuyidos que andan por las calles molestando sor Carmen al igual que los dos hombres dedicaron a la mujer una mirada inquisitiva bueno o al menos igual de bueno intentó rectificar doña Amparo al darse cuenta de su desafortunado comentario los cuatro se levantaron y se dirigieron hacia la salida de la casa en el camino se cruzaron con un grupo de chicas que bromeaban por el pasillo dirigiéndose al comedor de la planta baja eran cuatro muy jóvenes una de ellas casi una niña Warner observó durante una fracción de segundo el rostro infantil de una rubia de tez muy blanca y ojos azules que le recordó a su hija Amparito la adolescente la sonrió de forma misteriosa y triste y pareció hablarle sin separar los labios lanzando un mensaje claro ves en mí el retrato de tu hija soy como ella no estás libre de pecado ni tú ni tu familia la realidad de esta reflexión quedó impresa en la mente del hombre e hizo que se erizase todo el vello de su cuerpo un sudor frío de temor empapó su frente y su espalda y distraído por la impresión casi tropezó con una pequeña cómoda instalada en el recibidor del chalé cuidado Genaro respetó su mujer Warner se repuso del susto y sonrió forzadamente en forma de excusa pero partir de la casa cuna invadido por una sensación inquietante fría y temerosa como si una garra invisible y tenaz le impidiese alejarse del todo de aquel lugar 21 23 22 23 24